Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a uno de estos encuentros con referentes políticos. En esta oportunidad estaremos conversando con Nicolás Ducoté, el ex intendente de Pilar entre el 2015 y 2019 y referente de la política de Juntos por el Cambio. Gracias a los más de 140 participantes que ya tenemos conectados y a todos los que siguen ingresando a participar de este encuentro del equipo de Continuamos Juntos. En minutos voy a estar comenzando a transmitirle a Nicolás las preguntas que muchos de ustedes han dejado a la hora de inscribirse. Por una cuestión lógica de tiempo no voy a llegar a transmitir la más de 80 preguntas que dejaron los más de 100 inscriptos a esta charla. Voy a tratar de transmitir las que más inquietud generó en cada uno de ustedes o las más interesantes para que Nico nos responda. Antes quiero agradecer a todas aquellas personas que se suman desde diferentes lugares del país y de la provincia. Hay personas por lo que fui leyendo en el chat y por la cantidad de inscriptos de Chaco, de Córdoba, Entre Ríos, de La Pampa, Neuquén, Santiago del Estero, vi gente de Tucumán, de Tierra del Fuego. Muchísima gente de Buenos Aires, 25 de Mayo, Bahía Blanca, Morón, Quilmes, San Fernando, Vicente López, San Miguel, 3 de Febrero, Tigre, Cava, Capital Federal, de Pilar, representada en todas sus localidades y barrios. Así que muchísimas gracias a todos los que se suman desde sus ciudades y distritos. Ahora sí voy a presentar a Nico Ducote. Nico, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas, contentos de ver a tanta buena gente juntos. A muchos los conozco, al resto algunos sí y otros no. Y ganas de poder conversar hoy. La verdad que estaba entusiasmado porque no nos juntábamos hace rato. Era ya unas cuantas semanas desde que habíamos reunido con mucho el equipo y continuábamos juntos. Así que a las órdenes para una buena charla y para disfrutar del rato que tengamos juntos. Así es. Han pasado ya unas semanas y cada semana o día que pasan se va acercando más el periodo de cierre de listas, de elecciones, y muchas de esas preguntas tienen que ver con eso. Pero las primeras preguntas son más de interés general y de lo que pasa en la actualidad. Justamente la primera pregunta que la ha hecho Adriana Lechman, de Fátima, tiene que ver con qué opinión tenés al respecto de cómo se está manejando la pandemia en nuestro país. No tengo una opinión muy favorable. Sé que no es fácil para nadie que gobierna porque hablo seguido con mis amigos intendentes y colegas de Juntos por el Cambio. Y tengo una mirada distinta de la que tiene el gobierno nacional y provincial, también el municipal, sobre cómo habría que haber dispuesto los procesos principalmente de cuarentena, aislamiento. Siento que no se hicieron los testeos necesarios a tiempo. No se llegaron a los acuerdos que había que llegar con los proveedores de vacunas para hacer un proceso mucho más significativo de avance. Creo que las restricciones fueron y siguen siendo demasiado duros en muchos rubros, sin el acompañamiento necesario. Ni hablar de la situación en Pilar, donde no solamente tenés las restricciones económicas, sino que además te aumentan impuestos. En vez de grabarte o facilitarte la vida, me toca hablar cotidianamente con gente que ha perdido el empleo, que está en una situación de enorme vulnerabilidad, o en su puesto de trabajo, o en el emprendimiento, en el que durante años dedico la vida. Así que no siento que se están haciendo las cosas bien. Entiendo que todos hubieran estado golpeados, no importa el color político, frente a esta adversidad. Pero estoy convencido que se podrían haber hecho las cosas mejor. Y cuando miro distritos amigos, desde Vicente López, San Isidro, cómo hicieron frente a la misma pandemia, encuentro soluciones mucho más adecuadas. Apoyo mucho mayor. Desde el primer día, desde cuando había que aislar, en marzo, abril del año pasado, los adultos mayores, mucho más acompañamiento del Estado municipal, llamando a cada abuela y abuelo para acercarle y que podían ayudar. A las pymes, alivianándoles la carga fiscal, dando o acompañando con subsidios en los casos que eran necesarios. Trabajando muchísimo más, como dijimos, el testeo y el acompañamiento a las personas cuando esto comenzaba. Así que nos toca lidiar con lo que tenemos hoy como gobierno en la Argentina. Cada día, confieso, cuesta más sentir que están a veces honrando la investidura. El presidente no deja darnos sorpresas estas semanas. Como cosas que uno dice, che, podemos dejar de, si no es a la justicia, a los medios, a los opositores, podemos dejar de ofender gente y de faltarle al respeto a otras personas con las que convivimos. Así que bueno, esa es una mirada rápida que creo que no difiere de lo que muchos de ustedes podrían sentir o decir. Pero, así como hay que reconocer, no importa quién las haga cuando las cosas se hacen bien, y hay que poder criticar, no importa quién las haga cuando las cosas se hacen mal, yo siento que las cosas se vienen haciendo mal. Y puedo decirlo habiéndome equivocado en cosas de mi propia gestión de gobierno, y siempre habiendo valorado cuando uno de ustedes o un vecino me decía, Nico, te equivocaste en esto, te equivocaste en aquello, esta persona no es de confiar, asumir los errores por las equivocaciones que tuve desde la última lista en otros momentos, y ojalá el gobierno, que siempre está a tiempo de aprender, logre corregir el rumbo. Sí siento que pareciera que la única agenda que tienen es la impunidad, y sacarle beneficio político al proceso de vacunación, y tratar de lograr que alguna de las cosas que conjunturalmente parecieran favorables para los argentinos, pero que van a ser un dolor de cabeza, como la inflación, los servicios esenciales y demás, creo que están tratando de decir, bueno, lleguemos hasta las elecciones y después vemos. Y eso no es bueno para el país. Sin duda, sin duda. Antes de meternos un poco en la provincia y en Pilar, otra de las preguntas que hace en este caso Lorena Anselmo de Derqui, es, ¿cómo crees que podemos levantar el país? ¿Cuál crees vos que es el camino? Tengo una respuesta que no sé si va a ser políticamente correcta, pero bueno, es la que siento profundamente. Primero, con lo que están haciendo ustedes hoy, primero es participando. Es cuando vemos un problema, decir quiero ser parte de la solución, y no mirar para el costado. La verdad que ser una mayoría silenciosa solo nos condenaría a más complicaciones, más inequidades, más injusticias, y más desprecio por las instituciones. Así que la receta para mí tiene tres componentes. Lo primero es participar activamente. Si cada uno en su comunidad, en su pueblo, su localidad, su distrito, como estamos haciendo acá, hace fuerza para que las cosas cambien, hay más oportunidad de cambiarlas. Lo segundo es uniendo voluntades por encima de nuestras diferencias partidarias. Honestamente, si alguien del equipo con el que estoy, es de la coalición cívica, es del radicalismo, del peronismo republicano, es vecinalista, no miro esas diferencias. Miro lo que tenemos en común frente a un atropello del populismo y de una manera de gobernar con la que no me siento identificado, y más que eso, a la que siento que quisiera hacer todo lo posible para cambiar en los próximos años. Y lo tercero es que tenemos que encontrar un esquema para sostener ese involucramiento y ese trabajo conjunto que nos permita trascender las elecciones. A veces somos buenos para juntarnos a fiscalizar, pero no alcanza con eso. Tenemos que estar haciendo más juntos a lo largo de los próximos tres años. Aunque ganemos esta elección, y hagamos un trabajo extraordinario, quienes decidamos participar del proceso electoral, como candidatos, como acompañantes, como lo que cada uno quiera, aún ganando la elección, logramos una victoria electoral, pero no le cambiamos a ningún vecino la vida al día siguiente. Entonces, siento que esta vez la convocatoria que tenemos que hacer para cambiar lo que no nos gusta a la Argentina es a un proceso de casi dos años y medio, 28 meses. Y creo que eso es también parte de la invitación, que tengo ganas de proyectarles, que es, no sirve que esto sea como un alquiler de verano de tres meses, no sirve como que esto sea un paseo por el proceso electoral, y volvemos todos a casa y después ya está, logramos nuestro cometido. En este caso, si tuviera que elegir, más que pedirles que pongamos el hombro, el compromiso y el esfuerzo para ganar esta elección, que es importante, diría, construyamos algo que tenga la fuerza de llevarnos hasta el 23. Porque si somos la cantidad que somos, si mantenemos la unidad que estamos construyendo, y si perseveramos, tenemos enormes chances y posibilidades de lograr nuestro objetivo. Pero si solo nos prendemos y apagamos, como si fuéramos vendedores de huevo de pasco en Semana Santa, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, lo que quisiera lograr, ustedes, muchos de ustedes lo vienen logrando en Continuemos Juntos y en otros espacios, tenemos que lograr la regularidad, tenemos que estar trabajando juntos, casi en el extremo, si yo fuera a diseñar esto, todas las semanas tenemos que estar haciendo cosas. A veces serán cosas solidarias, otras veces serán conversaciones de política, como esta, otras veces podrá ser contactar a otros voluntarios o personas que quieren sumarse, otras veces serán cosas que nos sirven a cada uno para ser más efectivo en lo que trata de hacer, pero tenemos una posibilidad, unidos y trabajando con perseverancia, de realmente inclinar la balanza a favor del progreso, el desarrollo y la mayor normalidad de la Argentina, y eso requiere de que todos y cada uno que estamos acá ponga lo suyo. Así que muy, en concreto de mi parte, sumarme a Andy en esta invitación a que sumen a más gente, propongámonos cosas para hacer todas las semanas, los próximos 28 meses, y cuando sea el momento de dar la pelea concreta de las elecciones y demás, démosla, sabiendo que solamente es un pedacito del partido más grande que estamos jugando, que es el partido que va a hacer el 23. Recogemos el guante, me animo a hablar en nombre de los más de 180 participantes que están del otro lado, y considero que en equipo, trabajando juntos, y haciendo desde ahora hacia lo que viene, es la manera de poder construir. Y antes de pasar a la tercera pregunta, que es quizás la más repetida a la hora de la inscripción, y de los que ha dejado cada uno de los que están inscritos, quiero agradecer a algunos concejales que están participando, como Flavio Chagrio Álvarez, Jessy Bortulé, en el día de su cumpleaños, también participando, lo vi también a Fernando Dauría, consejero escolar, Iván Mancilla, Marcelo López, Patricia Santoro, también al equipo de la Juventud del Pro, así que gracias a todos por estar participando del otro lado. La tercera pregunta, Nico, es si vas a volver a postularte y a participar de las elecciones 2021 y 2023. Tengo ganas, pero como digo, esto no puede ser nunca un proceso de egos, de que si soy yo sí, si no soy yo no, tenemos un desafío grande de mostrar que estamos en la construcción de un espacio que tenga la mayor representación posible, que abarque y abrace a mucha gente que comparte nuestra mirada, pero lo primero que uno no puede hacer es pensar, bueno, listo, vale mientras yo sea candidato o mi espacio o mi candidato gobernador o presidente, así que sí, voy a hacer todo lo posible para ser candidato, lo estoy haciendo, sigo sosteniendo mis encuentros con vecinos, sigo sosteniendo mis encuentros con concejales, consejeros escolares, con muchas de las personas que nos acompañan y militan, pero no pongo eso por delante de la causa que tenemos, que es una causa que los tiene que convocar, involucrar a ustedes y a muchísimos más, así que pongo mi voluntad al servicio de algo más grande y voy a hacer todo lo posible para que efectivamente tengamos las mejores condiciones de competitividad electoral posibles y para eso tengo que lograr que en Pilar o desde Pilar podamos defender nuestros votos y nuestra boleta, pero también que logramos ir fortaleciendo mucho de nuestros espacios, de nuestros referentes en otros lugares, así que casi que la mitad de mi tiempo le estoy poniendo el corazón, el alma y el cuerpo a que sostengamos lo que tenemos en Pilar, pero también estoy tratando de ayudar a que avancemos en otros distritos, en Rodríguez, San Fernando, Mercedes, Luján, lugares que podríamos ganar y todavía no hemos ganado porque honestamente creo que la mayoría de ustedes lo siente supongo igual que yo, si ganamos la elección en Pilar y gobierna Kicillof, gobierna Máximo Kirchner, Argentina y demás, somos como una habitación prolija, un titán y que se hunde. La verdad que lo que yo quiero es que ganemos la Argentina y siento a veces esa tensión entre la energía y el corazón que le pongo a trabajar desde nuestro metro cuadrado que es el distrito, pero también la importancia que tiene que seamos más competitivos en el conurbano. Así que quiero ayudarnos porque siento que ahí es donde se juega el destino de la Argentina, es a que seamos lo más competitivo que podamos en la provincia de Buenos Aires y especialmente en esta parte de la provincia. Si tenemos que adelantar un poco el tiempo y pensando quizás en el 2023, sin hablar de cuestiones concretas, pero sí de imaginar un poco el pilar a futuro, varias preguntas entre ellas Ángeles de Solares del Norte, Alejandra de Villa Rosa, Jorge de Perusotti, preguntan cuáles serían tus principales proyectos o tus principales ideas, sin enumerar todas, pero las principales que quisieras hay que seguir asfaltando 1.500, 2.000, 3.000 cuadras, eso es un esfuerzo enorme que hay que hacerlo, no sé si el gobierno actual ha faltado alguna, pregunto casi con inquietud y queriendo que alguno me diga que sí, que hay calles nuevas, hechas, pero hay que seguir a un ritmo de 500 cuadras de asfalto por año, en 4 años son 2.000 cuadras de asfalto, hay que seguir abriendo una escuela nueva cada 6 meses, vamos a volver, nosotros logramos de alguna manera terminar con el problema de las vacantes, 5.000 chicos que no tenían vacantes, pudimos abrir una escuela cada 6 meses, bueno, está bien que estemos en pandemia y todo, pero no se ha construido una escuela nueva, entonces tenemos que seguir en esa agenda de invertir en educación con las escuelas municipales y con todo lo que podemos hacer para traer más formación universitaria, pero segundo diría seguir invirtiendo en los servicios esenciales que son educación y salud, hay que avanzar esta construcción del Hospital Central de Pilar, si lo hace este gobierno bienvenido sea, de vuelta esas son cosas que no pueden tener color político, son necesidades de los pilarenses, no alcanza con los servicios de salud que teníamos ni que tenemos, así que así como construimos y empezamos y terminamos la maternidad, hay que empezar y terminar un hospital que tenga las mismas prestaciones y capacidad que el mejor hospital privado de la Argentina y eso es lo que hicimos con la maternidad. Seguridad, hemos perdido una batalla enorme en estas últimas 18 meses, 20 meses, teníamos un esquema de trabajo entre la gendarmería, la policía bonaerense, la policía local, que nos permitía una mayor capacidad de respuesta, nos permitía tener alarmas vecinales funcionando, teníamos esquemas de vuelta que siempre podían ser mejores y ampliados, pero de patrullaje y de inversión en seguridad que se sienten en una enorme ausencia. Ahora cuando escuchemos el testimonio de muchos de ustedes en los barrios ya no se siente el recorrido, la prestación y la propia policía cuando hablás te dicen que no se sienten acompañados, el Estado Municipal no les arregla a los autos, que no les da las herramientas para trabajar, en su momento no les daban los barbijos, la vacuna, o sea, realmente ser policía gendarme hoy no contaba con el respaldo de las autoridades y a veces pareciera que no les preocupa tanto la seguridad como nos preocupa a nosotros, así que creo que en tres años ese va a seguir siendo un problema. Y diría, voy a tener que volver a invertir casi el 50, 100% más por año en seguridad para darle a los pilarenses el cuidado que necesitan además de en salud, en seguridad. ¿Construiría veredas? Creo que tenemos que seguir haciendo que la gente pueda moverse en todos los barrios por lo menos a pie y en vehículos de una manera en bicicletas y demás de una manera razonable con un carrito de bebé, con un andador de un auto mayor. Nosotros llegamos a hacer 200 kilómetros, 150 kilómetros de vereda y todavía habría que hacer 400, 500 cuadras de veredas más por año. Tenemos que tratar de lograr un trabajo mucho más de abajo para arriba. Yo no lo hice bien esto y era uno de mis proyectos grandes para un segundo mandato. Quisiera que cada barrio tenga su plan de obra pública, que cada barrio sintiera que tiene un horizonte de qué va a suceder los próximos 6 meses en el barrio. Qué calle van a arreglar, qué luces van a poner, qué mejora van a hacer en las parques, en las plazas, eso no existe. Si vos le preguntaras al gobierno actual ¿Qué van a hacer en William Morris esta semana? O en San Alejo o en el barrio que quieras? Creo que no tiene una respuesta. Y nosotros estamos claramente orientados a un camino y lo voy a volver a proyectar en el 23 de poder decirte semestre a semestre qué mejoras vamos a hacer en tu barrio. Que tengas un contrato con el gobierno municipal de qué es lo que va a ir pasando. Entonces por ahí sabés que no te toca todo lo que desearías en el primer año, año y medio, pero sabés que a lo largo de los años, todos los años tenés que ver alguna mejora y que esa mejora por ahí beneficia a un vecino 3 cuadras pero dentro de 6 meses por ahí te toca a vos. Así que esos serían los juntapies más importantes de lo que tengo ganas de hacer y de lo que espero coincida con muchas de las cosas que ustedes creen que son importantes para Pilar también. Gracias Nico. Englobamos en esa pregunta muchísimas preguntas que había de preocupación por la inseguridad, por la falta de obras, por la falta de salud en el distrito. Espero que hayan podido obtener la respuesta de muchas de ellas en esta respuesta de Nico justamente. Veo muchas preguntas en el chat. Sí, Nico. Dame hacer una invitación ahí porque como le digo, esta vez un aprendizaje que hice es cuando llegué a Intendente en 2015 llegué como con 30 o 40 cosas por hacer y el que mucho abarca poco aprieta. Me puse demasiados objetivos. Por eso en esta vez estoy siendo más modesto de quiero cambiar la vida de los pilarenses en estas 7 o 8 cosas. Pero son las de las que me hago cargo yo. Creo que lo que necesitamos esta vez y es una invitación y perdón la interrupción Andy por eso que es una invitación a que cada uno de ustedes tenga propuestas para su barrio. A que no esperemos llegar a ser gobierno para saber qué queremos hacer en el Rocío como recién recién o qué queremos hacer en alguna otra localidad desde Celaya hasta el fondo del viso. Entonces en esto también aduénense ustedes en la medida individual y colectiva que puedan de sueños que ustedes traen a la campaña. Si hubiera un pizarrón en blanco bien grande donde pueda ver qué te gustaría vos que pase entre 2023 y 2027 si pudieras elegir una cosa para tu barrio cuál sería. Y construyamos eso en conjunto. Yo me quiero hacer cargo de empujar la campaña de ustedes a la gestión y que realmente sientan que cuando pelean pelean por sus sueños no por mis anhelos o mis expectativas o mis deseos y eso es un cambio grande a cómo llegamos en el 15 y que hace que en parte este año sea mucho mejor. Perdón. No, por favor. Justamente eso es lo que quería transmitir que veo muchos mensajes de diferentes localidades de Pilar principalmente en el chat y eso me pone contento que esté Pilar representado de cada una de las ciudades y las localidades. Muchas de las preguntas que van transmitiendo en el chat vienen en un rato. Hay muchas de esas preguntas que ya están realizadas a la hora de suscripción y en minutos se las vamos a estar haciendo a Nicolás y gracias por todos los comentarios también de apoyo a Nico y al equipo en el chat. La siguiente pregunta justamente habla de equipo Nico y la hizo Margarita Gordon de Pilar y Antonia Sosa de Villa Rosa y es si ya tenés el equipo armado para competir este año ¿y cuál es tu equipo? Tengo bastante avanzado porque la verdad que esta campaña no ha sido hasta ahora en el mejor de los sentidos una campaña centrada ni en una sola idea en particular ni en una candidatura sola que podría ser la mía en particular sino en cómo efectivamente con esta pregunta que se me ha dicho un equipo llega a asumir la responsabilidad entonces seguro te diría nombres de personas que merecen tener una posibilidad de competir y de vuelta lo voy a incomodar pero diciendo Andy Jessy Charo Analia muchos de los que han sido son consejeros así que está Pato Santoro está Iván Mancilla tenemos un grupo de gente que demostró que honró su cargo que sigue trabajando con nosotros y tiene proyección hacia adelante y creo que eso es para contemplar creo que hay otra gente que viene militando trabajando queriendo sumarse y contribuir con lo cual nos toca regularmente estar conversando con ellos el espacio que representan algunos colegas del radicalismo con los cuales tenemos afinidad respeto hay otros con los que digo que tengo un trato más difícil pero hay muchos que representan las buenas virtudes de ese espacio hay colegas de la coalición cívica con los que estoy trabajando bien hay dos grupos de vecinalistas que vienen acompañándonos y que probablemente se vean reflejados en algún lugar en la nómina hay unos cuantos compañeros que al igual que Inés y que Charo que vienen históricamente del peronismo quieren seguir trabajando con nosotros así que haciéndome cargo de los errores de campañas anteriores espero que esta vez podamos llegar a un cierre lista con una lista que sea representativa diversa porque hay que cubrir el espectro de todas las realidades de Pilar en dimensiones geográficas y también en dimensiones de género de edades de preferencias por temas a los cuales dedicarse así que espero que tengamos una lista de la que se sientan orgullosos espero que podamos sentir que quienes ponemos en esta lista al 21 son gente que nos va a acompañar los 4 años y no llevarnos las sorpresas que nos llevamos en el pasado así que en todo eso de vuelta si tienen prioridades preferencias o algo bienvenidas yo me siento muy contento con el equipo que me está acompañando con la gente que eligió a pesar de que perdimos la elección por poquito pero la perdimos y a pesar de que el último año y medio ha sido muy muy difícil siguen como muchos de ustedes poniendo el corazón el cuerpo y el alma para que podamos volver a ser la alternativa así que eso es más o menos en lo que estoy pensando y lo estoy pensando de una manera muy abierta porque aprovecho para responder una inquietud que muchos tienen que es que no termina de estar resuelto todavía quienes somos todos los que estamos en este espacio calculo que en las próximas semanas sabremos si Margarita Stolbizer Emilio Monzó expert el peronismo republicano digo que de todas esas expresiones termina trabajando junto a lo que tradicionalmente era juntos por el cambio para una oferta electoral hacia adelante y eso va a afectar también quienes nos acompañan en qué lugares o si hay una tercera opción que decide construir por afuera o en paralelo así que en un periodo de incertidumbre como es el actual de no tener todavía cerradas los frentes electorales no tengo muchas más precisiones que pueda dar respecto de candidaturas y como siempre trato de decirle a mi equipo y se lo digo a ustedes con toda franqueza las elecciones tienen una fecha de cierre de listas que es el 24 para que lo respetemos y no hay ninguno de todos los nombres que digo nadie tiene garantizado ninguna firma ningún cargo en ningún lugar porque efectivamente lo que tengo que hacer y lo que tenemos que hacer todos los que estamos en este espacio político es contemplar todas nuestras opciones para llegar con la mejor lista posible al 24 con lo cual no tiene ningún sentido adelantarse en decir pero si puedo hablar con orgullo y alegría de mucha gente que está en el Zoom y no los puedo mencionar uno a uno acá que viene haciendo mucho para acompañarnos en la lista con un lugar protagónico en las elecciones y les agradezco que estén acompañando y que también entiendan la diferencia de no poder mencionar a todos y cada uno de los que se merecen ese reconocimiento Así es Nico a jugar en equipo a jugar en equipo que es más fácil y es posible lograrlo La siguiente pregunta antes de darle la palabra a Noemí de Lago Marcino que va a estar transmitiendo la siguiente la hizo Claudio Valdino de Manzanares y es ¿Cómo es tu relación con tus potenciales competidores en una interna de Juntos por el Cambio? Y si estás de acuerdo en que haya internas dentro del partido Primera respuesta a la segunda pregunta es sí estoy totalmente de acuerdo que haya internas Yo no creo que ni yo ni nadie merece el lugar de conducción porque tenga un capricho o porque sea más cercano o menos cercano al candidato a gobernador a diputado a presidente con lo cual creo que el proceso de ofrecer internas a la sociedad es un proceso valioso Dicho eso hay dos consideraciones Las internas la pregunta la primera parte de la pregunta era sobre las internas y mis eventuales adversarios en Juntos por el Cambio hay de dos dos tipos de adversarios internos y de vuelta esto tiene que ser como si fuera un partido de fútbol y cualquiera quiere ganar pero nos une la voluntad de ser todos parte del equipo argentino es queriendo que ganen Juntos por el Cambio vamos a tener alguna gente que representa un espacio político distinto que el mío podría ser posible no lo creo que suceda realmente pero que la coalición cívica decida presentar un candidato y yo decido ir por el candidato del PRO y esa interna está genial es como la interna de Lilita con Sanz con Mauricio y la verdad que bienvenido que haya esa riqueza y esa diversidad una interna que podría haber el día de mañana entre Lustó o Cornejo y la oferta que haga el PRO entonces si cada espacio político si el radicalismo quiere hacer una oferta electoral porque cree que Facundo Manes o algún otro puede ser o Gustavo Pozo puede ser mejor candidato que uno del PRO creo que eso nos fortalece y nos enriquece no vislumbro hoy y de vuelta me puedo equivocar que la coalición cívica o el radicalismo vayan a presentar una lista o una candidatura que contienda con nosotros esa percepción que tengo y donde no no puedo responder todavía qué pasaría con una lista del peronismo republicano qué pasaría con la lista si fuera Emilio Monzó qué pasaría si viniese Margarita Stolbizer porque no lo tengo en el escenario eso con certeza así que quizá algunos de ellos quisieran presentar pero si no hubiera adversarios de otras fuerzas políticas creo que el proceso de competitividad es un proceso que se puede abrir hacia dentro del PRO y que entonces compita si quiere compartir Juan Martín Tito quiere competir Matías Joff quiere competir Adriana Cáceres quiere competir algún otro bienvenido sea a esa competencia yo tengo bastante confianza en que sean quienes sean mis adversarios internos yo le tengo que poner el mismo corazón empeño a que un equipo como decía la pregunta anterior y nuestro equipo sea más competitivo que cualquier otro pero eso es básicamente la respuesta esto es más o menos el escenario como lo veo y creo que vamos a tener más certezas dentro de tres semanas cuando sea el cierre de alianzas y sepamos cuáles de esas fuerzas acordaron venir por adentro y cuáles no y el proceso siguiente que es el proceso al cierre de listas para ver si esos contendientes que quisieran enfrentarse con nosotros realmente tienen una lista o no porque es fácil creer que tenés una lista hasta ahora nunca he visto que aparezcan las horas listas ni en el 15 ni en el 17 ni en el 19 hasta el día del cierre de listas todos te corren con que van a tener lista después cuando hay que poner dos mil fiscales en las elecciones cuando hay que pagar un millón de boletas cuando hay que estar recorriendo todos los días hay muchos candidatos que dicen bueno no no era para tanto lo mío yo con un cuarto quinto lugar me arreglo entonces vamos a ver cómo se termina resolviendo esto en las próximas cinco o seis semanas así es así es la siguiente pregunta no te la voy a estar transmitiendo yo Nico sino que le voy a estar habilitando el micrófono a Noemí de Lagomarsino fíjate Noemí de habilitar en tu pantalla el micrófono para poder estar transmitiendo la siguiente pregunta ahí estás Noemí buenas noches te escuchamos hola buenas noches buenas noches Nico un gusto verte tanto tiempo por esto de la pandemia no nos podemos ver hace rato y no sabés lo que extraña sí me imagino estuviste en el barrio te reuniste con vecinos me alegra siempre estamos en contacto y me disculpo si no saludo a todos los que a veces voy por el barrio y no me da el otro día me escribió Ricardo o por ahí me encuentro con un amigo de Hugo Quintero de algún otro y siempre digo che no estoy viendo a todos pero no sabés lo que es extraña no poder abrazar a más gente así que gracias sí, sí, se sabe que estás presente y hace falta queremos que vuelvas la pregunta que había formulado yo era ¿qué pensás vos de lo que aconteció con el el paso de las elecciones internas o sea esto de de pasarlas ¿sí? y ¿qué consecuencias por ahí nos trae a el cambio de las elecciones pasándolas de lo que hubiera sido una elección primaria en agosto y una elección general en octubre a trazarla casi cinco semanas a que las pasos sean en septiembre y la elección general en noviembre tiene dos efectos que en mi cabeza están claramente ordenados el menos importante es el de darle un poquito más de ventaja al frente de todos para que acomode los desastres que viene haciendo y esperarán vacunar más gente y trata de domar la inflación y demás y entiendo ese ventajismo de tratar de no enfrentar la adversidad de un cachetazo en estas elecciones también tengo la convicción de que no van a mejorar mucho las cosas al ritmo que van para dentro de un mes más o un mes menos la segunda parte de la respuesta a tu pregunta es una mucho más importante que es que creo que realmente por las razones que de mala administración frente a la pandemia creo que realmente no estábamos en condiciones de hacer una elección enseguida creo que poníamos en más riesgo a miles de personas vos pensás que el proceso electoral moviliza 28 millones de argentinos el mismo día a lugares no es que como otros países hemos separado las elecciones en más días o hemos abierto más escuelas entonces me parece que con tanta incertidumbre sobre cómo iban a ser los protocolos los procesos quiénes iban a ser los fiscales y demás estaba bien aceptar la solicitud del gobierno de correrlas un mes y creo que siempre tiene que primar esa apreciación respecto de qué es mejor para nuestros adultos mayores para nuestros jóvenes entonces no me molesta que se hayan movido para septiembre y que tengamos las elecciones definitivas en noviembre pero creo que habla un poco de la improvisación que ha tenido la administración pública para encarar con más prudencia este proceso electoral y ojalá la nueva ley que se votó la semana pasada se respete y avance pero a veces también me agarran dudas y no van a volver a pedir algún cambio más adelante pero bueno ojalá que no y que podamos entender que es poco sano por una democracia cambiar las reglas de juego cada vez que no te conviene gracias gracias Noemí por tu participación y la pregunta gracias Nico por la respuesta la siguiente pregunta la formuló Martín de Pilar y es ¿qué hay de cierto en lo que se ve en los últimos días en la televisión principalmente de posibles divisiones en Juntos por el Cambio? algo de cierto hay no hay a ver son es contiendas por lugares de protagonismo político para ponerlo en contexto creo que hemos logrado sostener esta unidad partidaria o de frente por llamarlo de alguna manera ya por más de cinco años cuando pensaron que íbamos a deshacernos creo que nadie pone en duda que Juntos por el Cambio Ampliado se va a sostener no veo que ninguna de esas caramuchas lleven a que el radicalismo se vaya la coalición se vaya se vaya el PRO se vaya por otro lado o los peronistas que decían acompañarnos decían tomar otro camino así que no creo que esté en riesgo la unidad creo que hay una danza de nombres candidaturas protagonismos igual que pasa en todos los niveles de gobierno ante un cierre lista donde lo que se pelean son posicionamientos sobre y si Patricia va a ser la candidata en el 23 o si va a ser Horacio o María Eugenia que hace si Jorge o Diego Santilli yo quisiera que muchas de esas cosas estén más avanzadas en las conversaciones sobre cómo hacemos para ir juntos pero entiendo que es difícil pedirles a personas que han invertido mucho tiempo mucha energía de su vida y lo digo en los dos sentidos la puedo entender a María Eugenia si dice no me siento preparada para comprometerme a una campaña en la provincia de Buenos Aires porque hay que tener el alma el corazón y la cabeza puesta para recorrer 135 municipios para hacerlo todos los días de los próximos 6 meses y si no sentís ese fuego ardiendo dentro tuyo en este momento está bien que le tomes el tiempo de pensarlo porque no es firmar un papelito de candidata nomás después ponerse la campaña al hombro así que puedo entender eso y a la vez también puedo entender la necesidad que tenemos muchos y me incluyo de definiciones esta pregunta que me hacían más temprano ¿va a haber paso o no va a haber paso dentro del espacio? ¿el paso va a ser con los radicales o va a ser dentro del PRO? ¿quiénes van a aprobar las listas? ¿cuántas listas va a haber? todas estas cosas hubiera parecido más sano tenerlas resueltas supongo que va a haber 3 listas por distrito bueno ya está así que va a haber 3 listas del PRO o no va a haber una lista radical entonces esta parte nos tiene un poco una incertidumbre no me preocupa no creo que nada de lo que esté pasando actualmente tenga un impacto en la vida de los vecinos y en la vida de la Argentina no creo que si el candidato es Joaquín de la Torre o es Facundo Manes o es Jorge Macri o es Diego Santilli no creo que nos hagan ni más ni menos competitivos en el cortísimo plazo para esta elección sí creo que lo que muchos de esos personalidades de la política hacen es están pensando en el 23 así que creo que es algo natural que se va a terminar eso en 5 semanas así que hay que respirar hondo y tratar de que se den la menor cantidad de ruidos posibles en este proceso y que tengamos un acuerdo que lo importante es enfrentar a nuestros adversarios y no tanto enfrentarnos entre nosotros gracias Nico y me quedo con lo que decís que el calendario electoral justamente fija estas fechas para estas contiendas para estas discusiones y una de las fortalezas más grandes que tenemos como espacio de Juntos por el Cambio es en primer lugar la diversidad de ideas que podemos discutirlas para generar consenso trazado por una columna vertebral de valores y eso es lo que tiene que pregonar y creo que vos dijiste que la unidad no está en riesgo y eso es la fortaleza que tenemos que seguir levantando así que celebro que transmitas esta tranquilidad porque muchos al igual que Martín han realizado esta pregunta yendo un poco directo a la campaña a la campaña electoral que se vendrá en las próximas semanas próximos meses es ¿cómo crees que se desarrollará una campaña electoral en medio de cuarentenas y de pandemia? Casi acá les haría la repregunta pero sospecho que van a pasar dos o tres cosas una es que creo que el gobierno conoce una intención de vuelta no quiero juzgar lo que deben hacer las cuentas electorales pero creo que vamos a tener muchas menos posibilidades de hacer campaña los fines de semana como nos vienen restringiendo o sea lo lógico sería que yo el sábado estaría visitando vecinos recorriendo no me imagino que me van a habilitar los fines de semana tampoco me van a habilitar reunirme con gente así que creo que voy a hacer una campaña más restringida en posibilidades de reunir personas para conversar porque si Mario me junta 20 personas para conversar y no puedo juntar más que 10 tengo que hacer dos reuniones en vez de una entonces se va dando esa lógica donde cada uno de nosotros va a estar un poco más limitado segunda cosa que creo que va a pasar es que va a ser una campaña donde va a ser mucho más importante la comunicación directa vecina a vecino que si Sergio o Luciana se contactan con alguien o César o Micaela llaman a alguien que lo que hagamos centralizadamente por eso es tan importante que sean más de 200 ustedes acá hoy porque si cada uno de ustedes se contacta con 10 personas y son 2000 personas que en una determinada hora recibieron un mensaje eso va a ser más efectivo en esta campaña me parece que aquello que vaya por redes sociales o grandes actos masivos o inclusive por los medios creo que honestamente y lamentablemente muchos de los medios se van a mover especialmente los locales con incentivos económicos y es poco probable que estemos nosotros en condiciones de hacer la inversión en pauta publicitaria o en carteles en Panamericana o demás que pueda ser el oficialismo y tampoco creo que sean muy generosos en dejarnos expresarnos con un pasacalle con una pintada creo que no dura ni 20 minutos cualquier cosa que cualquiera de ustedes quiera hacer así que creo que va a ser una campaña segundo que va a tener mucho más contacto contacto de personas y no de la campaña y tercero creo que va a volver algo que los que somos mayores de 40 conocimos antes que exista por ahí el whatsapp y todas estas cosas que es que cuando yo era más joven o algo querías hablar con un amigo al que no veías y lo llamabas por teléfono y creo que vamos a volver a hablar más por teléfono con gente que no vamos a poder tocarle la puerta o golpear las manos hicimos el llamatón este hace 15, 20 días será y logramos llamar creo que a 5.000 vecinos en un par de horas y eso es algo que no habíamos hecho en ninguna campaña anterior ahora en unos días calculo que en dos semanas o algo vamos a volver a hacer una actividad muy fuerte donde por ahí contactamos a 20.000 30.000 vecinos en un día bueno eso no era parte de la lógica de la campaña anterior implica tener la organización entre nosotros los que somos acá para hacer en conjunto cosas que tienen una escala tan grande que sobre el hombro de pocas personas son imposibles así que para tomar si Vir, Sebastián y Cristina tienen que llamar a 600 personas son 200 llamados cada uno no se agotan si en cambio somos 200 personas es un llamado cada uno o dos o tres llamados entonces tenemos que aprovechar para escalar ¿cómo escalamos en esta campaña? sumando muchas más personas como ustedes sumando muchas más personas pero que asuman un compromiso que no vengan a hacer personas que solo pueden hacer un clic en un like de Facebook porque si decimos hay que hacer 20 llamados y quiero que la persona asuma el compromiso de hacer los 20 llamados aunque le dé 20 veces ocupado o equivocado por lo menos limpiamos esos teléfonos pero creo que hay que hacer mucho de este esfuerzo de trabajar juntos coordinadamente para hacer una campaña que aún siendo austera logre mover más voluntades que las que jamás movimos en el 15 en el 17 y el 19 y logre el mejor resultado de nuestra historia gracias Nico y sin duda que ese es el secreto creo que estar comunicados estar contactados trabajar como equipos los 200 que estamos acá más todos los que ustedes saben que se pueden sumar lo veo por ejemplo a Blas Ascona ahí que está dando clases de gimnasia gratuitas en una plaza Pajarito Barrios Luciana Moyano Luis Díaz Sebastián entre otros que están haciendo actividades sociales en sus barrios hay que sumarse a poder seguir trabajando juntos y en equipo la veo a Caro Moche que recién hace un rato me decía la comunicación por Whatsapp es fundamental la comunicación en los estados de Whatsapp en esa red que es imbloqueable para el oficialismo y el cara a cara o los llamados por teléfono también Nico esta pregunta que te voy a transmitir ahora la hizo Gustavo de 25 de mayo y es ¿a qué se deben y por qué andan circulando aquellas notas con posibles causas en tu contra? Creo que fue parte de la estrategia del oficialismo en la campaña anterior salió a difamar y a generar noticias falsas a inventar causas creo que literalmente anunciaron o presentaron o dijeron unas 12 causas todas absolutamente falsas que no me preocupan en términos de su sustento jurídico ahora entiendo que la justicia muchas veces es politizada con las causas que inventaron lograron creo que en la semana anterior a las elecciones 16 allanamientos 15 cosas o sea realmente utilizaron a los medios y a la justicia para hacer campaña electoral que es una vergüenza por sí mismo pero siempre no tuve problema en dar la cara presentar todo lo que la justicia pidiera estoy no solamente con la conciencia tranquila sino tranquilo del equipo que tengo de muchos de los que fueron son o serán algún día acusados de cosas totalmente falsas así que creo que lo van a volver a hacer creo que no tienen o sea la manera de espantar a la gente de la política que tienen es iniciando traiciones judiciales me pregunto si a cualquiera de ustedes le dijeran che si te metes en esto te vamos a hacer una causa penal y por ahí te amedrentan te intimidan y lo probaron con una con dos con cinco con diez así que no lograron no lograron frenarnos como no van a poder lograr frenarnos esta elección la próxima y si llegan a tener algún juez corrupto que les haga el favor y quiera meterme preso y será parte de las consecuencias de hacer política en un país con instituciones realmente débiles y con algunos jueces vergonzosos como fue Jarvide y muchos otros más que pasaron por la magistratura en este país y bueno tratar de que se haga justicia honestamente pero van a ver mucha publicidad miren les contaba que hicimos este llamatón la semana hace dos o tres semanas y llamamos terminamos de llamar a las seis de la tarde a las siete pusieron pauta en redes sociales gastaron en un fin de semana y poco más porque fueron casi cuatro días con un fin de feriado y demás novecientos mil pesos en pauta publicitaria puedes entrar a Facebook y ver la pauta que pone y dice che Ducote hizo esto y esta cosa y mira quién la publicita y cuánta plata gastan puedes ver todo en Facebook en Instagram también y demás y de todo eso vamos capturándolo porque quién tiene ganas de gastarse novecientos mil pesos para difamar a Nicolás Ducote y la gente común no alguien está robando plata de algún lado para hacerlo así que siempre en época de campaña después apagaron todas las causas no pasó nada durante seis meses ahora la semana que viene la otra la otra estoy esperando que prendan de vuelta el ventilador y empiecen a girar porquería nuevamente porque cuando no pueden defender su gestión desde la convicción desde la razón de lo que han hecho lo que tienen que hacer es atacar al adversario y entiendo que yo soy el que tiene que poner la cara por ustedes y por mucho más y que y que me van a pegar a mí pero todo bien entiendo que no les tengo miedo no me intimidan me incomodan es difícil cuando uno tiene que hablarlo con con sus hijos con su familia con sus amigos pero si me siento acompañado y casi diría defendido por mucho de ustedes me alcanza cuando alguien le dice a ustedes pero que te mira son mentiras son infancia yo estuve ahí vi que hicieron esto creo que las mentiras tienen patas cortas acá hay en todo el mundo y las mentiras de esta gente también se van a acabar gracias Nico por la respuesta y gracias Gustavo también por darnos pie a escuchar esta esta respuesta creo que el negocio de los políticos que buscan hacer política para negocios o para corrupción es justamente asustar a los buenos o a los que tenemos buenas intenciones de involucrarnos y no tengo dudas que también buscan pensar o mostrar que todos somos lo mismo y no somos lo mismo los 200 que estamos hoy acá conectados nos unen y defendemos otros valores y eso es lo que nos tiene que seguir motivando a construir y a trabajar juntos Nico trayéndote un poco a la gestión de Pilar nuevamente ¿cómo ves la gestión actual del intendente y su accionar en los barrios del intendente actual de Pilar de Achaval? si me hacen esta pregunta en privado como me la hacen algunos vecinos siempre empiezo repreguntándoles ¿cómo la ven ustedes? y trato de decirle ¿qué cosas están haciendo bien? porque siempre entendí que la gestión actual la de Pilar de Pilar de Achaval la de Kicillof la del propio presidente iban a tener un proceso de transición de acomodarse de aprender a gobernar de ojalá sostener lo que se hacía bien y corregir y hacer mejor algunas cosas porque está bien que la democracia cuando va cambiando el gobierno el que llegue trate de hacer las cosas mejor que el que estaba la respuesta a la pregunta de qué están haciendo bien siempre viene acompañado de un largo silencio y sé que debe ser que no estoy hablando con gente que por ahí que sea tan entusiasta de la gestión actual porque algo bien deben estar haciendo en algún lado yo no lo veo a mí no me toca encontrarme con ramas levantadas con postes de luces arreglados no veo el mantenimiento de las calles que pretendemos hacer ni de los arroyos no veo los patrulleros circulando no veo las escuelas siendo reparadas para cuando se abran hoy estaba con el consejo escolar y creo que tenemos 50 escuelas con problemas de gas mantenimiento tanques de agua y dije bueno por lo menos que estén haciendo eso para el día que abran las escuelas que ojalá sea en agosto pero no los veo no los veo haciendo eso he visto algunos bacheos y me alegro que lo estén haciendo en la ruta 34 en algunas calles lo mínimo es indispensable para que no tengamos más accidentes pero no veo una gestión que me pueda contestar a tres cosas y de vuelta los invito si alguno de ustedes la tienen lo escriben en el chat y demás pero no vean que me puedan dar un plan de qué van a hacer y cuándo barrio por barrio no querés por barrio por localidad decime en Derqui qué vas a hacer creo que prometieron un paso bajo nivel en un momento no sé no he visto nada al respecto del paso bajo nivel otras cosas pero quiero una gestión que me pueda decir qué va a hacer y después evaluar si cumple o no cumple yo me acuerdo acá están algunos vecinos que siempre han sido exigentes conmigo y rigurosos en esto pero un grupo de vecinos en televisión que me decían che qué calle vas a hacer qué brea vas a hacer y después me controlaban para ver si las hacía o no las hacía y me sacaban tarjeta amarilla cuando venía trazado eso es lo que esperaría primero que nos digan qué van a hacer si podemos evaluar si cumplen o no cumplen segundo que aún sin poder hacer mucho por la pandemia por lo que fuera que estén cerca que estén preguntándote qué necesitas que te ayuden que te den una mano con lo que haga falta tenés una complicación en tu local si tenés que cerrar a las 7 no llegás a poder organizar el turno podemos ser 7 y media 8 pueden acompañarte un poquito más pueden tratar de complicarte menos con lo que ellos dicen que son infracciones multas pareciera que me dicen algunos comerciantes que a las 6 la tratan mirando si a las 6 y 1 te pueden poner una multa a vecinos que le siguen llegando boletas de cosas de la municipalidad me contaba una vecina otro día de autos que están municipalizados que ya no son suyos y le siguen llegando multas o le siguen llegando impuestos entonces lo primero sería que nos den un plan de trabajo lo segundo es que estén más cerca para escuchar nuestras o las inquietudes de los vecinos y del pueblo que al final del día es para quien gobierna o sea me gustaría ver un intendente a los concejales el intendente y a los secretarios el intendente en la calle hablando y ojalá me encontraran con ustedes y que Javier o María Los Ángeles me dijera no si ayer vinieron y estuvieron en casa estuvieron charlando y caminaron toda la cuadra eso no me lo encuentro muy seguido me encuentro que bajan reparten 5 cosas sacan una foto y se van y lo tercero es que esperaría que la gestión actual hubiera y todavía están a tiempo de hacerlo conservar algunas cosas de las que andaban más o menos bien si andaban bien los coordinadores barriales y te servía tener una persona que con nombre y apellido sepas que cuida tu cuadra tu calle bueno volver a poner coordinadores barriales aunque no sean los nuestros aunque sean de ellos si decidieron transparentar el proceso de compras como hicimos con la Muni y hay 700 proveedores bueno que estén abriendo para que puedan decir bueno listo puedo ser proveedor del estado municipal puedo proponer vender las cosas que estén comprando se enviando no siento que están ni haciendo ni cerca ni tampoco presentes en aquellas cosas que hacen una diferencia en la vida cotidiana del vecino pero quizás esta es solamente mi apreciación limitada así que siempre prefiero escuchar más de lo que hablo aunque estos zooms no me lo permitan tanto y los invito a que me cuenten ustedes qué cosas ven ustedes que estén haciendo bien y qué cosas creen que tienen que hacer indefectiblemente mejor y tanto por el chat o por lo que sea aprendo mucho escuchando gracias Nico y justamente en el chat se veía que en parte lo que viene haciendo este gobierno actual en Pilar es recaudar mediante multas a comerciantes impuesto al COVID y algo que se alejó mucho es el estado municipal esa cercanía que vos marcabas de los coordinadores barriales hubo muchas preguntas al respecto de por qué no continuaron los coordinadores barriales que hacían un fácil acceso del vecino al gobierno de turno Nico vamos a entrar en las últimas tres preguntas la siguiente la hizo Ivana de Peleguini y Hugo de San Alejo y es de qué se trata la campaña que estás promocionando de mil voluntarios desde Pilar por el país y cómo podemos hacer para sumarnos gracias esa pregunta va un poquito de lo que les mencionaba antes que mi sensación es que nuestra responsabilidad en esta elección así como el 15 la responsabilidad que yo sentía que tenía era ganemos para Pilar para poder mostrar que destronamos a un varón del conurbano que un grupo de vecinos con compromiso con intención y con ganas podía competirle a las estructuras partidarias tradicionales en esta elección mi sensación es que no alcanza con ocuparnos o preocuparnos solamente por Pilar y si tenemos o podemos dar una mano en otros distritos y les mencioné 7-8 que son ganables en Luján Rodríguez Mercedes Cobar San Martín y podemos y la lista puede seguir podemos realmente cambiar el rumbo del país protegiéndonos de más ataques institucionales en estas elecciones y garantizándonos la posibilidad de alternancia en el gobierno en el 23 ¿qué es esta iniciativa? es invitar a que cada uno de ustedes y nosotros si veían en el chat que algunos dicen yo estoy para sumarme y demás pensemos y actuemos con cosas que sirvan desde y para Pilar pero sirvan otro distrito les doy un ejemplo que a mí me casi que diría me emocionó porque fue la primera vez que lo hicimos y salió muy bien que es que le pedimos a voluntarios de Pilar si podían hacer llamados para reclutar otros voluntarios en 3 de febrero y en San Isidro muchísimos dijeron que sí reclutamos 70 voluntarios en 3 de febrero y no sé cuántos en San Isidro y después esa propia gente que puede trabajar con nosotros tenemos que hacer 10.000 llamadas en Pilar que lo de 3 de febrero estén llamando para Pilar también y si mañana todos tenemos que estar haciendo algo para influir en algo en Malvinas para dar una mano a un colega o a alguien que está en Malvinas que pensemos bueno de los 295 que estamos acá ¿quién conoce a alguien en Malvinas? y por ahí entre todos conocemos 150 personas a las que nadie nunca llamó a las que nadie invitó a participar a las que nadie le dio una oportunidad con lo cual lo que quiero es tratar de romper la lógica distrital no más de que los pilarenses nos preocupamos por Pilar y nada más si la verdad que nosotros queremos que al país le vaya bien y que si hay algo que podemos hacer para que en Escobar tengamos más chance de juntar los votos que necesitamos para que haya un diputado nacional más un senador provincial más bueno tengo ganas de ayudar a que pase ese proceso así que la invitación a estos mil de Pilar fue parte de ser pioneros en decir vamos a demostrar nuestra entre comillas generosidad para con la Argentina por arriba de nuestro distrito que vamos a trabajar para lo que haga falta en Argentina desde Pilar ayudando en muchos otros lugares así que quiero tener estos mil los invito de vuelta a ustedes y a la gente que ustedes conozcan a sumar esos mil y después quiero que sumemos mil en Tigre mil en San Isidro y demás y que realmente seamos una red de quizá diez mil personas trabajando juntos y eso nos daría una fuerza que no tiene nadie porque si de repente decimos vamos a hacer algo supongo tres semanas antes de las elecciones en Pilar y vienen diez mil personas cubrimos todos los barrios cada manzana cada cosa y lo mismo puede pasar en otros lugares así que tengo muchísimas ganas de sumar la fuerza de la juventud la fuerza de muchos que tienen experiencia política con la energía y también la virtud de los que no vienen de tener esa experiencia política están para aprender y potenciar así que tengo muchas ganas de hacer eso de romper un poco las fronteras porque entiendo que lo que está en juego es el país no solamente Pilar y si no doy el ejemplo en hacerlos acá es muy difícil pedirles a otros que nos ayuden a nosotros gracias Nico antes de pasar a las últimas dos preguntas para cumplir con el tiempo pautado por todos los que estamos acá conectados agradezco vi varios que son fiscales que nos vienen acompañando hace muchos años en todas las elecciones y que están también sumándose a hacer actividades no solamente fiscalizando cada dos años sino también participando de actividades y se vienen capacitando también cada 15 días con el grupo de fiscales activos así que gracias a todo el grupo de fiscales también por estar ante última pregunta Nico ¿a quiénes ves como referentes de Juntos por el Cambio vos a nivel nacional y provincial? Patricio Vieites de 3 de febrero Mira seguro a nivel nacional tengo una linda comunión de expectativas y de ideas y de proyectos con Horacio con Mariugenia hoy vino como dije el equipo de Patricia así que seguro voy a estar trabajando para que podamos ser parte de una buena oferta electoral hacia adelante cuento que el radicalismo también va a tener una oferta para hacer y quizá algunos compañeros o compañeras peronistas que como Pichetto se unieron a a este espacio también puedan presentar algo a nivel provincial me gusta mucho el trabajo que estuvo haciendo los últimos 10 años hace y va a seguir haciendo Jorge Macri Joaquín de la Torre Diego Valenzuela Diego la verdad que es una de las voces más frescas en la política bonaerense con ideas y un compromiso bastante notable bienvenido si Diego Santilli tiene voluntad de trabajar también con y desde la provincia de Buenos Aires como siempre decimos la provincia es grande tenemos que ser muchos y la competencia es dura y después creo que hay un equipo de mujeres fuertes como Lilita que ya ha expresado su vocación de liderar Graciela Ocaña que hizo una elección extraordinaria en 2017 sacó más votos que cualquier otro de las listas y la verdad que tiene que renovar este mandato ahora María Eugenia misma con lo cual creo que tenemos un lindo equipo en el cual yo me referencio mucho a ustedes espero que también pero lo digo convencido de que no alcanza con que seamos los mismos que fuimos la vez pasada tenemos que poder abrazar casi diría a dos públicos más los que los votaron a ellos y se arrepintieron y quieren acompañarnos no les podemos cerrar la puerta en la cara decir no porque vos votaste a alguno de ellos no tenés un lugar hay que decirle no bienvenido todos podemos cambiar de opinión cometer errores y demás y así como nos acompañaron el 15 que nos vuelvan a acompañar y segundo que no se nos escapen votos por algunas líneas más liberales que merecen tener por ahí su representación legislativa parlamentaria pero que si no sabemos abrazarlas contenerlas invitarlas y hablo de a nivel nacional lópez lópez múrf y mil que vengan a competir que tengan un lugar donde puedan mostrar si tienen 2% de los votos o 15 que sea fruto de permitirles expresarse adentro del espacio porque como todos ustedes saben nosotros perdimos la elección por menos de 1600 votos y 3000 votos fueron a Gómez Centurión la verdad que si no logramos ir todos juntos terminarándose esa división que perjudica en los distritos perjudica en otros lugares así que ojalá podamos reunir voluntades evangélicas podamos reunir voluntades de partidos vecinalistas como les mencioné más temprano y creo que esa apertura se da ofreciendo y testimoniándola en la acción y no solamente declamándola así que me entusiasma esa posibilidad de un espacio político que crezca y que crezca no basado solo en lo que hacen los dirigentes sino mucho más importante en qué hacemos todos nosotros para sumar a alguien que quizá nunca militó o que no hizo política pero siente que no quiere más de esta argentina que no se quiere ni ir del país ni que se vayan sus hijos que quiere volver a sentir que tiene oportunidades de trabajo que vuelva a sentir que puede caminar o vivir en un lugar un poco más seguro del que está viviendo hoy y bueno construir ese país con nuestro esfuerzo y no solamente esperando que alguien lo haga posible me enojo a veces con amigos míos amigos muy cercanos que despotrican contra el gobierno nacional todo lo que les molesta del kirchnerismo pero cuando les preguntás y vos qué vas a hacer no terminan de decir yo estoy para ayudar en lo que haga falta así como ustedes uno no pide mucho por ahí con una hora por semana alcanza pero cuando pienso en esos mil por la argentina que quiero empilar quiero mil personas que pongan una hora dos horas por semana quiero mil personas que si decidimos che entre todos hay que decir cualquier cosa comprar el papel de la boleta y hay que poner cien pesos cada uno ponemos cien pesos cada uno ahora mil personas poniendo cien pesos cada uno son cien mil pesos y ya das un paso enorme decir che esta campaña la hacemos entre todos y no hay que pensar en uno solo dos o tres que hagan el esfuerzo sino que estamos todos dueños de un pedazo de este proyecto compartido de cara al 23 gracias Nico y antes de darte el pie para el cierre con la última pregunta quiero agradecer nuevamente a todos los que se mantuvieron conectados son casi las nueve de la noche de hoy jueves y que más de 180 personas estén del otro lado habla de compromiso y eso es lo que tenemos que seguir motivando y transmitiendo y los invito a cada uno de ustedes que también piensen en su familia en su barrio en sus amigos quienes se pueden sumar cada uno de nosotros construimos con nuestros contactos para que esto sea cada vez más grande así que los invito a ustedes a que inviten a sus conocidos amigos, vecinos a que se sumen también a participar defendiendo siempre los valores que nos unen el trabajo la seguridad la educación y la justicia Nico la última pregunta y te doy el pie para que cierres esta charla ¿cómo ves la participación de la gente? ¿en el contacto que vas teniendo? ¿en algunas presenciales ¿en otras por Zoom? ¿cómo la ves? y si crees que tienen deseo de cambiar y si esto te muestra a vos que tenemos posibilidades de volver a ser gobierno en el 2023 te contesto con dos cosas la primera es de una caricatura no sé si alguna vez la vieron pero es como si un montón de gente dijera hay que cambiar tenemos que cambiar estas cosas en la Argentina que no nos gustan todo y cuando le preguntan bueno y vos ¿qué vas a cambiar? dicen no, yo no porque cambien el resto ¿no? entonces creo que ustedes están acá porque son distintos a ese paradigma son los que dicen che para cambiar tenemos que cambiar algo con nosotros también ¿no? y es reconocer que como argentinos elegimos a los líderes que tenemos elegimos a los políticos que tenemos y que la única manera de que eso cambie es haciendo algo desde el lugar que ocupa cada uno por eso arranco también agradeciendo que estén acá creo que hace falta que muchas personas de las que hemos dado la pelea por la política en los últimos años no bajemos los brazos y las que no lo hicieron todavía se sumen a hacerlo y eso lo engancho con el espíritu de tu pregunta de cómo veo a la gente muchos por ahí no lo saben hace 20 años trabajé en cofundar y en liderar con unos amigos una ONG que sigue existiendo que funciona ya tiene 20 años y me acuerdo cuando iba a contarle a la gente que estaba haciendo esto como te puede pasar con cualquier organización comunitaria vecinal sociedad de fomento de cada 10 personas que te escuchan por ahí 2 o 3 te dicen bueno te doy una mano contá conmigo cuando vinimos a hacer este proyecto Pilar y la fui a ver a Marce Campagnoli y arrancamos construyendo este camino de cada 10 personas con las que nos juntamos 5, 4 te decían contá conmigo me gusta era más que en la ONG pero era también gente que sabía que eso iba a afectar su barrio su comunidad su vida lo que nos está pasando ahora es que en cada reunión de vecinos son reuniones chiquitas de 7, 8 personas en cada espacio como este que compartimos ahora y se puede ver reflejado en el chat que decimos les queremos proponer y pedir que asuman un rol un poco más protagónico que nos ayuden a cambiar algo no solamente en Pilar sino también hacia afuera que seamos parte de algo más grande que solamente si Nico vuelve o no vuelve sino tratemos de ganar la Argentina y la verdad que encuentro que 7, 8 de cada 10 personas me dicen yo estoy contá conmigo hay que poner una hora por semana la pongo que hay que ayudar con el auto para hacer esto que hay que ayudar dando una clase de apoyo tal cosa continuemos juntos la juventud está haciendo mucho de eso yo tengo muchas ganas de que eso sea la manera en que recorremos estos 3 años de cara al 23 quiero que aprovechemos esa energía que lamentablemente nos genera el dolor que sentimos por esta Argentina para hacer nuestra parte y poder mirar a la próxima generación diciendo cuando hubo que dar un paso adelante y poner el cuerpo para salir adelante yo hice mi parte y no sentirnos que esperamos que otro nos traiga la solución así que lo que los quiero invitar es ser parte de un movimiento mucho más grande que tiene esa variedad de colores partidarios en la que cada uno de ustedes puede militar que es un espacio en el que quiero que trabajemos regularmente no quiero verlos solamente en las elecciones o cuando hay que fiscalizar quiero que ojalá caminemos los próximos 3 años juntos si no viéndonos todos los meses o todos cada 15 días que si sea de una manera regular que nos organizémonos por células y por equipos de trabajo pero que superen las fronteras de nuestro distrito si alguien vive del otro lado de Patricia Argentina no digo che no acá se termina Pilar no hago nada por la gente de ese barrio o lo mismo puede pasar en el límite entre Tortuguitas o me puede pasar en el límite con Jorra o me puede pasar en el límite con cualquier Ana Rodríguez o con Luján pero es sentir que lo que tenemos para hacer es más grande que nuestro distrito así que sean parte de esa épica de esa construcción que se trata de una construcción que le da protagonismo en serio a cada uno de ustedes porque depende de lo que cada uno pueda y quiera hacer detesto cuando las estructuras partidarias nos convertimos en gente que te anota en un newsletter y te manda un correo cada tanto para decirte te queremos contar cinco cosas yo lo que quiero es que se sientan invitados involucrados desafiados a participar de una manera mejor más efectiva y cuando termines cansado por lo que hiciste digas valió la pena me dio esta sensación muy grata ese llamatón que hicimos porque la gente que hacía sus 20 o 30 llamados si lograba conseguir 6 o 7 voluntarios nuevos podía terminar el día diciendo hoy consigue 7 personas que ahora tienen un espacio de participación y pueden colaborar con nosotros lo hagan porque la gané y si no no estarían acá así que bueno ese es el mensaje final es un mensaje de gratitud primero por este rato que nos dimos y se dieron de casi de más de una hora prácticamente y para muchos de ustedes que me vienen acompañándose 7, 5, 6, 4 años agradecerles porque me dieron una oportunidad en la vida que muy poca gente tiene y no dejo agradecerles pedirle disculpas como siempre hago por los errores que cometí las cosas que no hice mejor humano como somos todos aprendí y fui tomando conciencia de muchas de las cosas que no veía ya sea porque me equivoqué con alguna gente me equivoqué en algunas decisiones que tomé pero no dejo de tratar de aprender y de irme a dormir todos los días un poco más inteligente más sabio de lo que era la mañana y en eso también si alguno de ustedes sufrió algún destrato una vez no le contesté una llamada fue más por no poder que por no querer tercero revalorizar esto de que lo que podemos hacer juntos es mucho más de lo que podemos hacer cada uno por separado que si somos 10 en una reunión y logramos la siguiente ser 100 nos potenciamos muchísimo más así que necesito contar con ustedes para cada uno de ustedes sume gente y haga ese esfuerzo y por último decirles que realmente vale la pena para alguien en mi lugar que hoy seamos ahora todavía después de una hora 134 personas se siente distinto que si somos 7 y eso lo hacen posible ustedes y de la misma manera quisiera que si cualquiera de ustedes Natalia, Soledad, Patricio invita y dice che vamos a organizar tal cosa quiero que estemos ahí y que puedan contar conmigo como yo cuento con ustedes pero que eso se vea en la práctica no en una declamación en un Zoom en una charla política que es decidimos organizar algo en los tilos y vamos a ir 40 vamos los 40 y ojalá nos uy pucha vinieron 50 ¿cómo hacemos? pero que nos acompañemos mucho en el hacer para terminar me imagino que eso es un camino donde todos los meses estos tres años estamos haciendo algunas acciones solidarias y mostrando que queremos ayudar en el camino no solamente cuando lleguemos y hay mil maneras de ayudar quiero que todos los meses estemos haciendo alguna acción política de contacto directo con el vecino ojalá la pandemia nos permita territorial y estar llegando casa por casa puerta por puerta a llevar un mensaje a llevar una palabra a llevar una si querés una posibilidad de acompañar y de estar más cerca quiero que probemos innovaciones de tecnología de movimiento de cómo hacemos para con el teléfono con las redes de whatsapp con la manera de comunicar que pueden atraer cada uno de ustedes tener un impacto mayor en la comunidad y quiero que cada uno de ustedes salga de todo este proceso habiendo aprendido algo habiendo podido dar algo habiendo podido compartir alguna cosa que hasta ahora como espacio político no les habíamos dado la oportunidad de hacer así que orgulloso y agradecido por todo lo que han hecho el equipo de Andy y todos ustedes les doy mil mil gracias y seguramente nos vamos a volver a estar viendo pronto antes del cierre de listas y siguiendo esta conversación muchas muchas gracias a todos gracias Nico por la posibilidad de compartir este encuentro con vos gracias a los que estuvieron conectados del otro lado me quedo con tres premisas una que continuamos juntos eso significa que somos equipo y sin duda que Nico vuelve así que levantemos la voz levantando justamente esas frases que es lo que nos hace posible trabajar en equipo gracias a todos por estar como dijo Nico nos veremos seguramente en un par de semanas nuevamente gracias sigamos trabajando juntos somos equipo juntos es posible no aflojemos sumemos invitemos a que muchos más se animen a participar gracias gracias al equipo de continuamos juntos por hacer posible este zoom a mí solamente me toca prestar la cara pero hay todo un equipo atrás de producción así que gracias a todos y nos encontramos en la próxima en el próximo encuentro del equipo gracias Nico gracias a todos y que tengan muy pero muy buenas noches